Música Continuamos en el segundo torneo Charro y Descaramuzas Rancho Naolinco en su segunda emisión y la participación de Rancho El Fénix que es el primer equipo que se queda fuera de los finalistas ya que se coloca en la posición número 7 con 292 puntos pese a que iniciaron con extraordinaria cala de Sergio Granda calificada en esta ocasión de 46 puntos ya que la punta que presenta desarrolla los 20 metros en 3 tiempos 14 adicionales de la punta, 1 más por ser en 3 tiempos pivotea sin despegar el cuarto trasero por ambos sentidos para 3 del derecho, 3 del izquierdo también obtiene 2 adicionales del medio derecho y 1 del medio izquierdo 3 más por ejecutar la cala con música y tan solo esta preciosa cabalgadura y muy efectiva es infraccionada con un punto por despapar para totalizar la cala a 46 unidades y así convertirse en el campeón individual de este torneo Rancho Naolinco la ceja perfecta del caballo muy serio de cabeza y cola y en esta ocasión termina saludando al público y Seiner Martínez acertó Pial en su segundo tiro de 18 con 2 adicionales por utilizar madera en el relleno del fuste para 20 puntos 81 lograron en lo que fue el coleadero destacándose Sergio Granda con esta redonda de 12 con 1 de distancia 13 puntos en lo que fue su tercera oportunidad seguido en esta ocasión de Cristóbal Flores quien derribaría de 12 pero con 2 de distancia para 14 puntos siendo el mejor de la agrupación con 32 unidades 147 hasta antes del jineteo de toro que como vemos ahí en el fondo derriba a Fernando Martínez para dar paso a lo que fue la terna y en el lazo de cabeza lograr 30 puntos a través de Cristóbal Flores que acumuló a la base de 10 14 de floreo uno más por ser en la primera oportunidad y 3 de soltar en forma simultánea Seín Martínez acumularía 33 de lo que fue el Pial de Ruedo rematando por arriba con 2 adicionales ya acumulaban 208 hasta antes de lo que fue el jineteo de Yegua que fue calificado con 10 puntos y Cristóbal Flores se lució con 2 buenas manganas a pie base de 10 13 de floreo uno del cuadril para 24 puntos falla la segunda pero se recupera en la tercera para así seguir metiendo en la pelea a Rancho el Fénix con mangana de 24 con 2 de tiempo para 50 totales y 268 y Seín Martínez lamentablemente únicamente tuvo fortuna en su tercera oportunidad con mangana de 25 con 1 de tiempo para 26 totales y 294 ya que el paso de la muerte no lo pudieron realizar y se quedaron con 292 en la posición número 7 y los leones de Hacienda San Miguel también hicieron acto de presencia colocándose en el casillero número 16 donde Luis García se destacó en la faena del coleadero al acumular 30 puntos en sus 3 oportunidades y para muestra un botón redondeando al toro para 12 unidades y de ahí nos vamos en un salto hasta el jineteo de Yegua donde Jesús Gómez se convierte en el campeón individual de la especialidad una jineteada que tuvo una base de 18 es decir partiendo de buena 4 adicionales por utilizar el petal de Gaza 2 por quitar el petal berijero 1 más por llevarse el petal natural en la mano y 3 de tiempo para los 28 referidos campeón individual Jesús Gómez y en lo que fueron las manganas a pie y los invitamos a ver la manera en que le salió reparando la Yegua buenos reparos bien calificada la jineteada Luis Gobea utilizó la primera oportunidad con base de 10 10 de floreo y 3 por derribar con el tirón del horcado al rematar de Beigotona para 23 unidades la segunda la falla pero en la tercera nuevamente coloca puntos en el casillero correspondiente al rematar encontrado con 3 del tirón del horcado 10 de la base y 10 de floreo con 1 de tiempo para 48 totales 214 posición número 16 y quienes si pasaron en esta ocasión a la gran final en la posición número 5 con un equipo totalmente removado y amateur fue Rancho San Rafael de la familia Castillejos con 323 puntos y es precisamente Rafa Castillejos que inicia con la cala de caballo en esta ocasión nos presenta 20 metros ejecutados en 3 tiempos como podemos ver la cabalgadura levanta los cuartos traseros pero le miden 20 metros para 14 adicionales 1 más por ser en 3 tiempos 3 por ejecutar la cala con música 3 del derecho por pivotear sin despegar el cuarto trasero 2 del izquierdo para 43 puntos y es infraccionada prácticamente con los 3 de rigor abrir el hocico rabiar y gorbetear para llevarse por esta cala 40 puntos iniciando bien su participación y César Burguete a cierta pie al chorreando y deteniendo para 18 puntos en su tercera oportunidad y hasta ese momento acumular en el casillero correspondiente 58 unidades para dar paso al coleadero donde apretaron la mano para 75 puntos Rafa Castillejos aprieta la mano media derecha de 10 con 1 de distancia para 29 puntos Jesús Flores también hace lo propio él acumuló 21 en sus 3 oportunidades y cerraron brillantemente su participación a través de Rodrigo Chávez con media derecha de 10 con 1 de distancia pero 2 de infracción para 9 puntos acumulando 25 en sus 3 ejecuciones 133 hasta ese momento del jineteo de toro donde Gilberto Rojas aportaría 14 unidades de la monta del toro que lamentablemente no le ofreció los reparos que él quisiera uno de la quita del berijero bajarse el lazado obtuvo 3 de infracción con 5 de tiempo para 18 totales y amigos los invitamos a ver la mejor terna de este segundo torneo y en esta imagen les presentamos que los lazadores por convocatoria podrían soltar en forma simultánea y llevarse 3 adicionales si consumaban en su primera ejecución Gilberto Toledo acumuló 15 de floreo también los 3 adicionales de soltar en forma simultánea laza perfectamente sobre el pescuezo del toro llevándose así 33 puntos de lazo de cabeza y en el pial de ruedo Jesús Alfredo Gómez lo lograría de 37 puntos proclamándose también campeón individual de tal suerte que la terna costó 70 puntos y ya llevaban hasta ese momento 231 hasta antes de la ejecución de la suerte reina de la charrería y toca el turno de Jesús Alfredo Gómez que dicho de paso es de los charros que se han forjado dentro de Rancho San Rafael a través del tiempo de las fuerzas básicas acierta la primera oportunidad de 10 con 14 de floreo y uno del cuadril para 25 puntos la segunda mangana también muy limpia en su floreo y en su ejecución para recuperar 25 unidades al rematar de rodada y se cubre de gloria en lo que fue su tercera oportunidad aportándole 10 de floreo uno más por ser encontrada adiciona uno por chorrear y derribar alrededor del cuadril pero con 4 de infracción 22 y 2 de tiempo 74 totales premio al esfuerzo y a la dedicación de Jesús Alfredo Gómez con 74 puntos campeón individual y ya la hoja de calificación marcaba hasta antes del paso de la muerte 303 puntos de tal suerte que se la tenían que jugar patrocinio ramos sacando toda la experiencia que ha acumulado a través de los años base de 20 uno de la distancia pero con uno de infracción aporta 20 puntos y firman la hoja de calificación de Rancho San Rafael en 323 unidades posición número 5 con su pase sea la gran final y ¿seó